En este caso, ayer hicimos una capacitación para la gente del cuerpo inspectivo de la dependencia de Florida. En la noche hicimos una capacitación para la junta departamental de la importancia de los elementos de seguridad en la movilidad infantil, no solamente en los vehículos, sino también en las motos, transporte escolar. Y también estuvimos en la mañana al centro de formación docente dando una charla para los futuros maestros de cómo trasladar a los niños en el tránsito. Hay mucha desinformación en este aspecto que han notado en Florida, por ejemplo en torno a las sillitas que se usan en los vehículos. En Florida hemos notado lo que hemos notado en casi todo lo que es el territorio nacional, que falta información, pero que de a poco se va concientizando un poco más. En cuanto a las sillitas, hay una ley nacional que hace obligatorio el uso de elementos de seguridad para niños, que en los autos que viajan tienen que usar sillitas de 0 a 8, 9, 10 o 12 años, depende de la altura de cada niño, que para que pueda viajar seguro. Recordemos que los autos están diseñados para personas adultas, de que por lo menos midan un aumento de 50 de altura. Si un niño no tiene esa altura, tiene que llevar una sillita que lo proteja al momento de un siniestro o de un impacto. Y acá en Florida se da mucho el fenómeno de las motos. ¿Qué es lo que se aconseja para el transporte de los niños, el traslado de los niños en moto? Sí. Médicamente y técnicamente no se aconseja que los niños viajen en moto. Pero no podemos averiguar una realidad de un contexto sociocultural y económico que muchas veces de la moto se ha vuelto un transporte familiar y que muchas veces se ha vuelto un transporte porque no hay un transporte público que llegue o acceda a los lugares que hay. Entonces, si vamos a traer a niños en moto, tiene que ser de acuerdo a la normativa vigente. Que llegue al posapié, si el niño no llega al posapié, no puede viajar porque no tiene estabilidad. Que tenga chaleco reflectivo y un casco a la medida del niño. Los cascos tienen medidas y tienen también talles. Por lo cual es aconsejable que su niño viaja en moto sea con estas medidas de seguridad. Y siempre respetar las plazas de la moto. La plaza tiene solamente dos las motos. No podemos viajar tres o cuatro porque obviamente en un impacto no vamos a tener la estabilidad que corresponde.